Francis, mucho gusto, bienvenido acá a este programa de Entrevistas Guamra. Verónica, muy buenos días, mucho gusto igual, para mí es un honor estar esta mañana con usted y le agradezco por la invitación, un saludo cordial a todos los que nos miran y nos escuchan. Muchísimas gracias Francis, y bueno, quisiéramos comenzar haciendo un recuento de cuál ha sido la metodología, la forma en la que esta compañía en la que usted dirige ha podido hacer estas encuestas y digamos cuáles han sido como los acercamientos, los primeros candidatos que ustedes han podido recabar y cómo se digamos ha posicionado en las candidaturas. Verónica, a ver, mi empresa la fundé hace seis años y desde que la fundé permanentemente hemos presentado un reporte que se da un informe de una encuesta que realizamos periódicamente sobre la situación del país, el reporte se llama Click Report. Como le digo, hemos evaluado permanentemente indicadores que determinan cuál es la situación del país, entre ellos la percepción con relación al país, a la ciudad, al cantón, cuál es la principal problemática que se tiene en el país, en el cantón y el principal problema personal. Además, evaluamos permanentemente la calificación que le da la ciudadanía a los diferentes actores políticos, a los líderes, a quienes están en el gobierno. Adicionalmente evaluamos temas coyunturales. Ahora, una vez que el presidente de la República decretó la muerte cruzada, nosotros hemos venido evaluando el escenario. Es importante resaltar, Verónica, que nosotros el tipo de muestreo que utilizamos es el aleatorio simple, es el más puro que hay en investigación. Adicionalmente, es importante mencionarles que las encuestas nosotros las realizamos presencialmente, cara a cara, en hogares. ¿Por qué hacemos esta metodología y no usamos la tecnología que muchos dicen que ahora es mucho más rápido, es mucho más económico? Sí, es verdad. El problema de hacer telefónicamente o a través del Internet es que usted deja afuera a un grupo importante de la población. Para que me entiendan, cuando uno hace telefónicamente en las zonas rurales del país, no hay línea telefónica, no hay acceso a línea telefónica y peor a Internet. Entonces, usted automáticamente, cuando hace el muestreo en teléfono, está dejando afuera a las zonas rurales, por poner un ejemplo claro. Entonces, nosotros a lo largo de estos seis años, hemos determinado que la forma idónea para levantar información en el Ecuador tiene que ser cara a cara presencialmente. Con eso usted minimiza los errores, amplifica que los resultados pueden ser mucho más representativos y obviamente usted va a tener una radiografía de lo que está pasando en el momento en que hace una investigación. Verónica, quiero adicionalmente comentarle que yo tengo más de 30 años de experiencia haciendo estudios de mercado e investigaciones de opinión. A lo largo de estos 30 años, he podido desarrollar metodologías y formas de desarrollar las herramientas, los formularios con los cuales uno tiene el acercamiento a la persona que le vamos a entrevistar. Nosotros, en nuestros diferentes informes, siempre rompemos el hielo con la persona a la que le vamos a entrevistar. Empezamos hablando de temas que realmente sean fáciles de responder y que generen confianza con la persona que le está entrevistando. Por ejemplo, hacemos hincha de qué equipo es, qué color le gusta, cosas que de alguna manera generan esta empatía. Con esta experiencia, nosotros afrontamos este nuevo proceso electoral. Pero es importante, Verónica, señalarles que una encuesta es una radiografía de lo que pasa el momento en que uno hace la encuesta. Esto se repite, se repite, pero lamentablemente la opinión pública no ha logrado entender lo que representa una encuesta. Muchos dicen que las encuestas siempre fallan. Las encuestas, muchas, yo creo que las encuestas en este momento están pasando por su peor momento de credibilidad y confianza. Por eso yo quiero especificar. Una encuesta, como le digo, es la radiografía o la foto, como muchos lo dicen, de lo que pasa cuando se hace la encuesta. Le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos un partido de fútbol y usted es la persona que está relatando. Usted en el minuto 60 dice, el marcador va 2 a 0 ganando el equipo A. Usted está diciendo algo real. El equipo está ganando 2 a 0, pero usted no puede asegurar que al terminar el partido ese equipo vaya a ganar el partido. Justamente por eso están jugando, para ver cómo termina. Y el partido termina cuando el árbitro pita la terminación del partido. ¿Qué puede pasar esos últimos minutos? ¿Puede darse la vuelta? Puede darse la vuelta. ¿Puede empatar? Puede empatar. Puede incrementar el número de goles y ganar con una mayor diferencia. Puede pasar eso. Eso quiero que entienda la ciudadanía, quienes nos escuchan. Cuando hace uno una encuesta, uno saca los datos de ese momento. Pero hay que entender que se está viviendo un momento de campaña. Es decir, todos los candidatos están buscando atraer hacia ellos el voto de los indecisos. Eso hace ver claramente que los que estaban indecisos en ese momento podrían llegar a tomar partido por cualquiera de las candidaturas. Y eso es lo que va evolucionando la intención de voto para el día de las elecciones tener un resultado final. Entonces, hay que tener claro que las encuestas son herramientas científicas que nos permiten entender claramente lo que pasa cuando uno hace la investigación. Y las encuestas permiten entender, además, la problemática y cuáles podrían ser las oportunidades que se tienen. ¿Para qué? Para llegar de mejor manera al elector. Para, de alguna manera, cumplir con las expectativas que tiene el elector. que sean conceptos que generen empatía entre el candidato y el elector. Y desde el otro lado, desde el lado del elector, ¿qué busca? Con una encuesta uno entiende cómo va el escenario electoral. Uno va viendo cómo va evolucionando la intención de voto y obviamente puede ir alineándose con alguna de estas candidaturas. Esto yo creo que es una explicación específica de lo que son las encuestas, para qué sirven y creo que nos permite entender lo que estamos viviendo ahora. Ahora, nosotros vivimos, sí. Sí, ahora, digamos, en el click report, en el reporte del 9 de agosto que ustedes emitieron, ustedes ponían a cinco candidatos, digamos, en los primeros puestos. Un poco de lo que ustedes sondearon, ¿qué razones hacían que estos cinco candidatos justamente ocupen estos primeros lugares? Ok. Mire, Verónica, lamentablemente en el Ecuador existe una absurda ley que prohíbe que las empresas encuestadoras difundan resultados los últimos 10 días de la elección. A mi criterio, es un absurdo porque es cuando más interés tiene la ciudadanía o el electorado de saber qué está pasando. Y es cuando menos información existe. Lamentablemente en redes sociales proliferan una cantidad enorme de datos que no tienen rostro, son encuestas que dicen que se han hecho, pero no hay una empresa seria que tenga un historial y que de alguna manera dé la cara sobre eso. Por dos razones. Primero, porque no se sabe y es costumbre. Siempre que llegan el periodo electoral aparece en 20, 30 empresas y el otro es porque la ley prohíbe. Yo quisiera hacer encuestas todos los días y presentar los resultados. Lamentablemente es prohibido y eso yo creo y es mi opinión es una, es atentar contra el derecho de información del electorado. hoy día está limitado a datos que salieron 10 días antes de la elección. Como usted menciona, yo hice mi encuesta el fin de semana anterior, justamente porque sabemos que hay 10 días que después de que ya no se puede, estábamos a punto de empezar los 10 días que ya no se pueden difundir resultados. Pero imagínese, Verónica, creen que las empresas encuestadoras son videntes, hay que predecir el futuro. Imagínese el horror que significa eso. ¿Cómo una encuesta va a predecir lo que va a pasar? Y miren, tanto es así que miren los eventos terroríficos que hemos vivido estos días. Después del fin de semana que yo hice la encuesta que teníamos un escenario en el cual había una candidata que tenía la mayor intención de voto y después teníamos cuatro candidatos que todos podían tener opción de llegar a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque todavía había un voto alto indeciso, sin embargo, ya habían unos que estaban segundo, tercero, cuarto, quinto, pero todos, si hubieran tenido un mejor rendimiento, podrían de alguna manera acceder a la segunda vuelta. ¿Qué es importante? Que estos cuatro candidatos, cuando nosotros hicimos la encuesta, era un escenario después del asesinato que tuvo Fernando Villavicencio la semana anterior, después del debate, tenga la seguridad que el escenario electoral cambió y cambió totalmente, no es que las encuestas fallan, sino que los escenarios, lo que se está viviendo, el elector puede cambiar de opinión y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo ha venido evolucionando después del asesinato y después del debate? Eso lo vamos a tener en los próximos días. ¿Y cuánto cree, por ejemplo, que pueda hacer cambiar el asesinato de Fernando Villavicencio y el debate, estas encuestas? O sea, ¿alteraría mucho o al menos, digamos, el voto indeciso que sabíamos que era muy alto, sobre todo este grupo, ¿cree que haría cambiar o tomar una decisión ya? Verónica, los primeros días son de shock, son de generación de ira, de impotencia, de incertidumbre. Estos sentimientos son contrarios a lo que una campaña electoral genera habitualmente, que es esperanza, optimismo, certezas de que las cosas pueden mejorar con la elección del candidato al que apoya. Entonces, los primeros días realmente predominan estos sentimientos negativos. Conforme va pasando el tiempo, uno ya va penetrando una mayor cantidad de información, se llega a conocer más, y obviamente la gente en estos días ya va a tomar partido, que en ese momento realmente predominaban estas emociones negativas, yo creo que en estos días ya el entender que estamos a puertas de la elección, yo creo que abre al elector la oportunidad de escuchar de mejor manera a los candidatos y ver cómo se reconfigura la intención de voto, porque sin duda alguna, por ejemplo, el que Fernando Villavicencio esté en la papeleta va a generar algo, yo no sé si es que va a generar voto, yo no sé qué es lo que puede generar, recordemos Verónica que el voto es personal, es el momento, no hay nadie, estoy yo y la papeleta, nadie me está viendo, es lo que yo siento ese momento. En el último proceso electoral para seccionales, nosotros a los pocos días de terminada la elección, hicimos una encuesta y les preguntamos cuándo decidieron por quién van a votar, encontramos que entre el veinticinco y el treinta por ciento, dependiendo el cantón, nos señalaron que decidieron por quién van a votar el día de la elección, viendo la papeleta, escuchando lo que mencionaban en la fila, entonces es importante entender eso, el momento en que el elector está frente a la papeleta, está él y la papeleta, y lo que sienta, qué emociones generan las fotos de la papeleta, sin duda alguna va a tener un impacto el ver la cara de Fernando Villavicencio en la papeleta, cuánto puede variar, eso sólo podemos ver haciendo un tracking y evaluando cuál es la predisposición que tiene la gente para cambiar, es importante además Verónica mencionarle que el voto duro de los candidatos que estaban opcionados, de los cuatro candidatos que tenían opción de pasar, no era un voto duro fuerte, era un voto más bien blando, en el cual veíamos que podía cambiarse a una u otra candidatura. Ahora también digamos un poco el debate, la presentación de los candidatos el día domingo, ¿será que movió sentimientos en la gente digamos, hace percibir las candidaturas de manera diferente, no sé, no sé, se llega de otra manera de lo que pasa por ejemplo en las campañas? Verónica, a mi criterio el debate no movió un voto, no le generó a ningún candidato un voto, dejó en algunos casos unas buenas referencias de candidatos que no estaban en el radar, ¿a qué me refiero? La parte, la actuación del candidato Novoa realmente ha generado muy buenas críticas, pero no por eso quiere decir que ganó el debate, o sea, yo creo que ninguno de los candidatos ganó el debate, más bien los ecuatorianos perdimos la oportunidad de que los candidatos presenten realmente las opciones que tienen para sacar al país de la crítica situación en la que están el poco tiempo que tuvieron para cada uno de los temas vitales que tiene el Ecuador fue el principal limitante y el formato eso de las preguntas ni ellos mismos lograron entender cuando ya entendieron la dinámica mucho amenas información salió porque ya la gente o ya cambió de canal o el 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 candidato ya ya no estaba con la actitud con la que arrancó el debate entonces el debate en pocas palabras no generó como le digo un ganador no generó votos lo que sí generó son conceptos que se van a a presentar a lo largo de esta semana que es lo que se conoce como el post debate hay hay momentos de que son brillantes cada uno de los candidatos y yo creo que ellos van a apelar a eso para lograr posicionar esos conceptos fuertes a lo largo de esta semana entonces yo creo que más va a mover el post debate que el mismo debate y ya por ejemplo para asistir a las urnas este domingo con qué mensaje con qué cosa cree que los candidatos podrían como si se quiere profundizar para que la gente no sé se quede como con esa idea y vaya a las urnas mire la gente busca certezas quiere saber quién puede solucionar el problema que tiene él verónica la elección es la oportunidad que tiene el elector de o la aspiración que tiene el elector de que le solucionen el problema personal una cosa es el problema del país una cosa es la delincuencia la inseguridad otra cosa es el principal problema que tiene la mayoría de los ecuatorianos que es el desempleo la crisis económica si es que ellos logran generar empatía con algún candidato que de alguna manera le dé la seguridad la certeza de que puede cambiar su calidad de vida económica yo creo que por ahí podrían de alguna manera inclinarse la balanza y yo creo Verónica que hoy como ecuatorianos más que nunca tenemos que estar conscientes que tenemos que ir a votar es nuestro deber y es nuestra oportunidad para seleccionar al mejor que de alguna manera afronte con valentía y con y con seriedad los principales problemas que tiene el ecuador y ya para ir finalizando digamos en las elecciones pasadas y anteriores hemos tenido varios problemas justamente con las empresas encuestadoras y de ahí también como problemas de la ciudadanía que a veces no cree que digamos las encuestas acierten que hay problemas que hay desconfianza además y a esto se suma evidentemente también de pronto la desconfianza que se puede tener en la institución que justamente debe velar por las elecciones y la transparencia electoral ¿qué podemos sacar como si se quiere no sé elecciones o como cosas que deberían dejar las elecciones pasadas para este nuevo proceso? Mire hay dos cosas que son vitales la primera el libre acceso a información es decir que empresas serias puedan presentar resultados yo creo que eso es vital eso marcaría una mejor elección al momento de votar la segunda elección es que existen herramientas no solo las encuestas existen existen los exit poll existen los conteos rápidos que son herramientas que rápidamente nos pueden dar resultados de cuál fue el desarrollo o cuáles son los datos finales que se van a obtener el día de las elecciones hoy día estamos vetado a eso el único la única información oficial va a ser la que presente el CNE a partir de las 7, 8, 9, 10 de la noche quién sabe a qué hora vayan a presentar ya resultados totales y esa es una de las principales deficiencias ahora con relación a lo que usted dijo lo de las encuestas que fallan miren como en todo hay profesionales buenos hay profesionales malos hay profesionales serios y hay profesionales que no son tan serios a qué me refiero hay empresas que le hacen el juego a las diferentes candidaturas no porque sea malo trabajar con un candidato porque una empresa encuestadora por lo general va a trabajar con algún candidato qué es lo que no es serio es tratar de posicionar datos que no corresponden a la realidad no son objetivos no son independientes y es es determinante que una empresa que trabaja para un candidato debería mencionarlo sin embargo yo creo que hay la trayectoria que tiene cada una de las empresas en cuanto a seriedad en cuanto a objetividad de presentación de los resultados que hace que la ciudadanía confíe o no en las diferentes marcas que existen hoy en el Ecuador y ya para cerrar la entrevista click research estará también el día domingo haciendo boca de urna tracking no sé qué herramienta verónica tuvimos la buena noticia de que nos aprobó el CNE la mala noticia es que nos aprobaron recién la semana anterior a finales de la semana anterior el poder hacer un exit poll estoy tratando de organizar y poder conseguir financiamiento para hacerlo lamentablemente es muy corto el tiempo y creo que no lo vamos a lograr hacer si es que hay una segunda vuelta yo creo que ahí sí vamos a poder hacer el exit poll porque estamos calificados pero estoy luchando ahorita para para hacer para tener más información para que los ecuatorianos podamos saber qué pasó el día de las elecciones hay un pronóstico para pendiente habrá una segunda vuelta Francis una buena muy buena pregunta para este próximo domingo muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias verónica un gusto y un lindo día para todos